Somos conocimiento, diversidad y cultura, participación social y política, gastronomía, danza y arte. Somos historia, sacrificio y esfuerzo. Compartimos la culturalidad a que Colombia sea un mejor país. Para que Colombia sea un mejor país. Para que Colombia sea un mejor país. A que Colombia sea un mejor país. Hoy nos unimos para reconocer la lucha y el legado que han dejado miles de líderes y lideresas en el país, proclamando la democracia sin exclusión social. Si morena no es color, yo tengo mi raza negra y negra me hizo Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La reconstrucción de la memoria histórica. El enaltecimiento y reconocimiento de la afrocolombianidad. Como nuestro gran aporte a la sociedad colombiana. Unidad colombiana. Unidad colombiana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!